Seguramente en algún momento de lluvia, alguno de ustedes ha tenido, o gran mayoría de la gente ha tenido que buscar una propiedad para mugarse, para irse a vivir, ya sea para comprar, para alquilar. Y seguramente antes de comprarla ha tenido muchas preguntas, o se hizo muchas preguntas en cuanto a cómo estaba esa propiedad. Si bien a lo mejor a simple vista veía que más o menos la cosa estaba en orden, siempre aparecen cosas una vez que uno está habitando justamente ese inmueble. Y vamos a hablar con alguien que de alguna manera busca solucionar esa problemática que se le da a los potenciales compradores de una vivienda. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea y lo estamos saludando. Él es Maxi Drelichman, cofundador de Check Home y ya lo estamos, le decía, saludando. Maxi, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Maxi, ¿me escuchás? Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mucho gusto. ¿Cómo andás? Ahora sí, ahora sí, estábamos con algunos temitas técnicos. Muy bien, ¿cómo andás vos? Bien, todo muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Acá empezando la semana y, bueno, como hacemos habitualmente en este programa, compartiendo proyectos de emprendedores para que la gente los pueda conocer y pueda conocer, sobre todo, ideas que nos parecen que son innovadoras. Y, bueno, queríamos que vos puedas compartir con todos nosotros un poco a qué se dedica Check Home. Excelente, paso a comentarles. Bien, desde Check Home lo que nosotros hacemos es inspeccionar y diagnosticar propiedades, ¿no? Justamente, como bien decías vos en la introducción, es irrisorio como quizás uno va a comprar un auto y, por supuesto, digamos, llega un mecánico, le dice el estado del auto, de la situación, o de repente dice un auto a cero kilómetros, tiene una garantía, un service. ¿Y por qué no hacerlo justamente a la hora de comprar un inmueble donde la relación en cuanto a inversión es muchísimo más alta, ¿no? Claro. A raíz de esta problemática, nosotros empezamos a ver en el mercado qué es lo que había. Bueno, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, España, mismo cruzando el charco, ¿no? En Uruguay o en la cordillera, en Chile, es un servicio que ya existe, el servicio de inspección y diagnóstico de propiedades. Y, bueno, decidimos lanzar justamente esta empresa para poder resolver la problemática en cuestión, ¿no? Digamos, para que el usuario final pueda conocer cuál es el estado de la propiedad, qué es lo que está haciendo en cuanto invierte una suma de dinero importante, está comprando la propiedad, bueno, el estado en concreto desapropía. Sí, seguramente, como vos bien decís, es la inversión incluso más importante que hace en su vida, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente necesita tener garantías. Y la pregunta apunta a, ¿en qué momento el cliente los convoca a ustedes? Cuando ya, digamos, está seguro, casi seguro de comprar esa propiedad. Y contanos un poco cómo es la mecánica por la cual ustedes ingresan en todo esto. Exacto. Nosotros tenemos dos tipos de servicios. Un servicio que va más abocado al cliente final, al usuario final, es decir, un mueve en particular, puede ser una casa, un departamento, un PH. O un tipo de servicio que va más abocado a un esfuerzo inmobiliario, es decir, inspeccionamos un edificio en su totalidad. Vamos a explicarte el primero, ¿no? O sea, ahí es cuando puede ser el comprador, está a punto de firmar el boleto, ya seleccionó el departamento, el inmueble en cuestión, ahí nos contactan a nosotros, íbamos con nuestro inspector, con el equipo de inspectores en cuestión, dependiendo la zona, la geografía del país, y realizamos una visita, ¿no? Luego de hacer la primera inspección, elaboramos un informe en un plazo máximo de cuatro días altos, tenemos un informe, en donde claramente el usuario va a poder entender cuál es el estado de la propiedad. Eso en el caso de un, digamos, un mueve en particular, que también, al revés, digamos, ¿un caso es un comprador o puede ser un vendedor? Claro. Al revés. El comprador claramente, ¿por qué hace esto? Porque quiere comprar de manera informada, quiere entender qué está comprando, ¿no? Sí, sí. Eso claramente, o también, nosotros hablamos donde lo utilizan como una herramienta de negociación, o sea, para poder, es decir, vamos a suponer que un inmueble sale 200.000 dólares, pero del informe nosotros cuantificamos los arreglos, entonces, por ejemplo, hay humedades, hay diferentes patologías, donde esa totalidad de esos arreglos son, vamos a suponer, 10.000 dólares. Entonces, ahí claramente el inmueble tiene nuestro valor. Sí, sí, que te permite negociar mejor. Exacto. En el caso de un vendedor, te permite diferenciarte versus la oferta, ¿no? O también nos pasa que nosotros hacemos convenios con inmobiliarias, donde justamente el inmobiliario, para diferenciarse en el mercado, para brindar transparencia inmobiliaria, bueno, también trabajamos con ellos. Y en el caso de un desarrollo inmobiliario, trabajamos con constructoras o desarrolladores inmobiliarios, en donde realizamos dos visitas, más que nada en lo que es el cierre, el final de obra, o puede ser una auditoría durante la obra, justamente para poder, nosotros atacamos todo lo que es la problemática de la postventa, ¿no? Ahí el desarrollador, por un lado, aumenta la confianza para con el comprador, para con el impresor, porque justamente entregas una propiedad inspeccionada, una propiedad verificada, chequeada, y por otro lado, se ahorran todo lo que es el impacto económico de la postventa, ¿no? Lo típico que toma la posesión del inmueble, y al tiempo, bueno, aparece una humedad, o quizás hay un tipo de problemática en la terraza, que hay una filtración, o hay algún problema eléctrico, etcétera, que eso después es más costoso. Y Maxi, contame qué es lo que, la problemática, justamente como vos decías, que más se ve, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, porque me imagino también que, dependiendo los lugares del país, en donde esté la propiedad, debe haber, a lo mejor, distintos puntos críticos, ¿no? Seguro, seguro. Contame un poco, bueno, ¿qué es lo que más ven como inconvenientes a la hora de comprar una propiedad? Gustavo, en primer lugar, si me permitís, te comento a nivel general qué es lo que inspeccionamos, ¿no? O sea, nosotros inspeccionamos más puntos críticos dentro de las propiedades, de estructura, fachada, marionera, todo lo que es la terraza, la parte eléctrica, todo lo que es la situación de comería, instalación de gas, instalación de humedad, digamos, todo lo que es humedad, humedad visible o no visible, acá en no visible, ahora vamos a entrar en unos instantes y te voy a contar que esto es lo que, la mayor problemática que encontramos en general en todos los inmuebles, es el tema de humedades, también revisamos lo que son los ríos molestos, veimos, como se lo decía, el nivel de ruido de la unidad, veimos todo lo que es la instalación, el sistema de refrigeración o el sistema de calefacción, hacemos un chequeo de la medición del ambiente, es decir, entendemos, bueno, esto es lo que está escriturado, ¿no? No sé, por un 20 metros cuadrados, verificamos rápidamente que sea correcto ese documento, y por supuesto, hacemos lo macro, lo micro, verificamos todas las condiciones generales del inmueble, del estado de abertura, cristales, pintura, revestimiento, digamos, cada detalle cuenta a la hora de poder comprar un inmueble y entender el estado general. Ahora bien, vos me preguntabas, la mayor cantidad de inconvenientes, bueno, por un lado, se viene dando, más que nada con todo lo que es humedades, nosotros tenemos, mediante nuestros equipos, podemos detectar humedades no visibles, que eso, hoy en día vos podés comprar en el departamento, pero a cada 3, 4, 5, 5 meses, en un tiempo X, esa humedad va a aflorar, exactamente, va a aparecer. Y en la medida que vos puedas atacar esa problemática y sacarla de raíz, bueno, va a ser menos costoso, por supuesto, de realizarlo. Entonces, hoy en día tenemos, para lo que es un desarrollo inmobiliario, más que nada, prestamos mucha atención en todo lo que es terrazas, la más mínima filtración que tenga, ya es una problemática, a futuro, entonces, hacemos mucho foco en eso, todo lo que es, bueno, como te decía, humedades, también, de terraza, o hay mucho, lo que es humedades, desde el frente, ¿no? A veces, no se establecen diferentes códigos, digamos, para poder edificar y todo lo que es la lluvia, después entra dentro de la fachada y eso repercute en el interior, o también lo que es humedades dentro del baño, pendientes, por ejemplo, también pendientes que son las incorrectas, o, por ejemplo, te digo, digamos, algo muy menor, ¿no? Pero uno habla de todo lo que es seguridad eléctrica, no es tan menor, ¿no? Que es térmicas mal nomencladas, uno baja la térmica de la cocina y no bajó la de la cocina, en realidad, era la de, en el dormitorio, y eso es un tema de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creamos cualquier tipo de punto dentro de la propiedad. Y más allá, Maxi, de todo este estudio, informe que ustedes hacen, y, bueno, dan justamente el diagnóstico de cómo está la propiedad, ¿ustedes también después se encargan o le ofrecen al cliente todo lo que es la solución de esa problemática? Claro, nosotros lo que hacemos es, le brindamos un informe, en ese informe, más allá de, digamos, el aspecto general del inmueble y del particular, y darle en cuestión una cuantificación de arreglos, para que puedan entender cuánto tiene que poner arriba, le brindamos la posibilidad de poder arreglarlo, pero no con nosotros. Es decir, es raro, ¿no?, que nosotros podamos inspeccionar y además arreglarlo, ¿no?, esto como cuando son mecánicos, y se dice, ¿qué te puedo cobrar? ¿No? Claro. Entonces, no, no, nosotros no lo hacemos de esa manera, sino que sí, si el consumidor en cuestión, el cliente en cuestión, quiere hacer algún tipo de reflexión o arreglarlo, sí, le podemos dar proveedores, vamos a decir, a Techcom, donde tranquilamente pueden cotizar, la idea es siempre darles tres proveedores para que puedan tener, ¿no? Y el servicio de ustedes, más o menos, entre cuánto y cuánto varía, me imagino que debe depender también de los metros cuadrados de la propiedad. Exacto, quien, bueno, quien esté escuchando, por supuesto, pueden ingresar a techcom.com.ar y ahí pueden ver el tarifario, pero el servicio varía según el metelaje, como bien decías, en el caso de lo que es un inmueble en particular, arrancan los 300 dólares, hasta los 500 dólares, eso va a depender del metelaje de la propiedad, según si es un departamento, una casa, por supuesto, y en el caso de un desarrollo inmobiliario, el rate es un dólar por metro cuadrado construido. Cuando se superan los 3.000 metros cuadrados construidos, ahí el rate va bajando, ¿no? A 0.9, 0.8, así sucesivamente, ¿no? Así que ese es el tarifario. ¿Y ustedes están trabajando acá en la Ciudad de Buenos Aires también en otra zona del país? Sí, 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 digamos, a ver, no hay ningún tipo de problema de poder trabajar en otra provincia, nosotros estamos trabajando hoy en día en lo que es AMBA, principalmente, ya hemos hecho cuatro desarrollos, cuatro edificios en completo, en cuanto a lo que es inspecciones, y hoy en día vamos superando los 12 departamentos, 12 departamentos o casas, que lanzamos en marzo de este año de manera formal y, bueno, tenemos proyectado para lo que es el C20, 2024, poder realizar más de 100.000 metros cuadrados de inspección. No, te pregunto porque me imagino que lo que hablamos antes, ¿no? Que cada, a lo mejor región del país debe tener su particularidad, quizás, aquí sea, digamos, más notable lo que puede pasar con la humedad, en algún otro lugar a lo mejor hay más rajaduras, eso me imagino que ustedes ya lo tienen muy estudiado, o lo que es la humedad de cimiento a través de la napa, exactamente, según, según los suelos también, obviamente. Exacto, o, por ejemplo, no es lo mismo tener una casa en Capital Federal o en la Buenos Aires que tener una casa, por ejemplo, que ahora estamos trabajando para poder cerrar un presupuesto en Costa Esmeralda, en todo lo que es la localidad de Pinamar, entonces, en la cosa tiene que tener mucho, por ejemplo, mucho incapié en todo lo que es los cerramientos, ¿no? Claro, claro. El viento, entonces, en cada inmueble en cuestión prestamos la atención debida para poder brindar lo más importante, ¿no? Que el consumidor final pueda tener la escala de la propiedad. Maxi, te hago ya ahora, te saco un poco de este emprendimiento que estás llevando adelante. Sabemos, sé alguna vez creo que te he entrevistado, vos sos un emprendedor, ha tenido o tiene también otros proyectos, y la pregunta es cómo está hoy el escenario argentino, sabemos las dificultades que hay, para un emprendedor, digo, ¿cómo es emprender hoy en un momento de incertidumbre? Mirá, yo creo que, como todo, es medio cliché, ¿no? pero cuando hay una crisis siempre hay una oportunidad. Y a raíz de eso, bueno, es empezar a ver y lo que siempre realizamos es un producto mínimo viable, ¿no? Por el menor costo posible, entender si hay un product market fit, o sea, si el mercado está necesitando ese servicio, ese producto en cuestión. Entonces, de esa manera es donde prácticamente he llevado a cabo en diferentes industrias el trabajo en cuestión para ver si estamos agregando valor con lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Pero la conjuntura actual, por supuesto, cambió mucho versus el 2023, o sea, versus el otro cenario, totalmente distinto, ahora tenemos una conjuntura en la cual tenemos una recesión que se va probablemente se va a caer más fuerte, donde la recesión, digamos, también está impactando en la parte baja de, vamos a decir, el estado de la empresa donde los costos aumentaron en dólares implicativamente, entonces, como yo digo, una especie de sanguichito, ¿no? Es un sanguichito de arriba y abajo y a raíz de eso, bueno, hay que arrancar a hacer malabares, ¿no? Pero siempre si uno encuentra que agrega valor, creo que eso es más importante, ¿no? Y poder captar clientes que después, digamos, por supuesto, unas empresas para ganar dinero, ¿no? Claro, obvio. Pero, bueno, hay momentos y momentos. Bueno, pero en el caso de Check Home, vos viste que, vos nos decías, digo, hay empresas similares en otros países del mundo y viste que eso no estaba atendido en el mercado local, digo, un poco, esa fue tu inspiración de alguna manera. Sí, a ver, en primer lado, digamos, estamos asociados con una constructora que tiene más de 20 años en el rubro, que tiene experiencia en el rubro de construcción. En segunda medida, claro, nosotros veíamos donde este servicio es muy común en otros países y acá en Argentina aún no está sucediendo, digamos, no hay nadie que lo esté realizando y ojalá que haya competencia, el objetivo no es tener monopole, sino todo lo contrario, digamos, porque así necesitábamos trabajar en la cabeza del consumidor para que diga, che, ¿cómo voy a poner esta torta de plata y no voy a entender que estoy comprando? Sí, 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 es verdad. que muchas veces eso ya sucede, pero no hay, está el típico amigo, digamos, el amigo, el ingeniero, el arquitecto que va, pero ese arquitecto hoy en día no tiene ni el know-how ni la tecnología para poder hacerlo. Nosotros contamos con un software propio más de 10 equipos que se enlazan con ese software más el know-how, por supuesto, del inspector que va a la propiedad sabiendo qué es lo que tiene que ir a buscar, ¿no? Por supuesto. Y además de ello, nosotros estamos avalados, contamos la certificación de la Asociación Internacional de Inspectores de Hogares que se llama Internachi con su sede en Estados Unidos, donde justamente tenemos un procedimiento que está avalado y certificado por ellos para poder hacer el trabajo en cuestión. Bueno, realmente muy interesante, te agradecemos muchísimo el contacto, vamos a seguir de cerca un poco cómo se va desarrollando el proyecto de ustedes y seguramente en algún otro momento vamos a volver a charlar. Así que te agradecemos mucho el contacto y te mandamos un saludo. Te agradezco, te agradezco, muchas gracias, estamos en contacto y bueno, ahora justo venimos de, estamos muy contentos porque el miércoles pasado pudimos hacer, vamos a decir, el lanzamiento oficial en el marco de la expo Construir, en el hotel Hilton, hicimos el lanzamiento oficial de Checkcom, estuvimos también presentes en un workshop en conjunto con también Tabakna, así que estamos muy contentos con la repercusión que estamos teniendo y bueno, te agradezco por tu tiempo y estamos en contacto. Te mandamos un saludo. Hasta luego, muchas gracias. Fue Maxi Dredichman, cofundador de Check Home.